¡Buenito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Budman y gracias por ver este video. En esta ocasión les traigo los horóscopos de la semana de jueves 6 al miércoles 12 de febrero 2020. Nos espera una semana bastante alerta, muy emocionante, intensa. Ya tendremos la luna llena el día domingo 9 en Leo y sin lugar a dudas será un fin de semana dinámico. Como siempre les recuerdo manténganse bien informados visitando www.angelmetropolitano.com.mx El sol esta semana en acuario transitando entre el segundo decanato y el tercero. Nos habla de gente que nació con ese carisma de altruismo, con gran amor por los demás. Además, son gente que va por la vida a su propio aire, por lo tanto pueden ser mucho más rebeldes y un tanto excéntrico. No te vayas a meter con sus ideales, este es el tip. Esta semana la luna en fase negativa favorece la ley de atracción y tiene que ver con nuestra búsqueda del placer. Es importante que todos lo sepan, pues esto nos hace sucumbir en placeres de la carne, tentaciones, así que se necesita mayor firmeza para resistir las mismas. Esta será una semana en la que recibir un poco de satisfacción, halagos, regalos, abrazos, demostraciones de cariño será muy necesario para cada uno de nosotros. Se manifestará de forma espontánea. Según mi punto de vista, deberían de festejar el día del amor en esta semana y no la que sigue. Así las energías favorecerían mucho más. En fin, vamos a ver qué es lo que los astros nos tienen preparado, signo por signo, muy según mi interpretación. Namasté. Aries, ámate mucho, estarás muy sensible y emocionalmente necesitarás mucho respaldo, apoyo, soporte, cariño. Tendrás que tomar la iniciativa, dar amor para recibir al ciento por uno. Con Venus ingresando a tus territorios esta semana deberás aprovechar para sensibilizarte con tu naturaleza más femenina. Aunque eres signo de elemento masculino yang, esto puede sugerir que de pronto ni tú comprendas lo que te está ocurriendo. Te veo un tanto impaciente hasta el día nueve que cae en domingo y esto puede crear cierto insomnio. Así que procura un tecito para dormir bien y sobre todo mucho ojo que cuando Venus entra en tu signo, podrías andar llamando la atención si no te atiendes tú. Mejores días, ocho y nueve. Tauro, esperanzado al máximo, estarás apostando todo por confiar en tu instinto. Tauro, más corajudo o corajuda que nunca, estarás irascible y temperamental. Puede ser que te hayan cansado con algún trámite, algún asunto legal donde se presentan bloqueos, dificultades. También puede ser que tu sector profesional y de carrera tenga cierto sufrimiento. Tendrás que bajarle tu intensidad para no pelear con la autoridad o con tus colegas. Si tu jefe te pide que camines una milla extra, considera el consejo porque es momento de hacer sacrificios sin dudarlo. Atiende tus prioridades y no vayas a estar tirando por la borda todo lo bueno que has logrado hasta hoy. En tu materia de economía podría estar lamentablemente las cosas no muy bien, así que crea estrategias que te brinden seguridad. Mejores días, diez y once, para recuperar el sentido de lo que te motiva, de aquellas cosas que te brinden alegría verdadera y profunda. Géminis, esta será una semana sin igual en el año. Plantea inicios, cosas que empiezan a no poder detenerse ni posponerse. Es necesario retomar, reinventarse, reconsiderar todas las opciones que tienes para actuar con prontitud. Sin embargo, la premura es el único peligro. Que no te agarren las prisas. Mercurio en tu casa de lo profesional te hará sentir muy presionado. No caigas en desvalorización o pánico. Considera que no saber esperar muchas veces es desesperar y dar pasos en falso. Tu dinero, ahí es donde vas a tener que ver cómo administrarte mejor esta semana. No caigas en tentaciones. Más allá del día nueve, estarás en peligro de sucumbir ante esas cosas que son como una pequeña indulgencia. Sin embargo, tú sabes poner muy buenos límites. Mejores días, el día doce, cuando la luna te ayudará a pensar dos veces antes de actuar. Cáncer, muchos miedos. Podrían surgir y despertar esta semana ciertas pesadillas, ya que te afectará mucho lo que está pasando en tu entorno o cosas que de pronto son ideas que te dan vuelta a la cabeza y te ocasionan sentimientos de arrepentimiento, de añoranza, de culpabilidad. Puede ser que tu regente en estos momentos te inunde de esos remordimientos por lo que omitiste hacer o dejaste de hacer. Así que ten cuidado de sucumbir ante estas imágenes mentales. Tú tienes el poder de sanar tu mente y tus pensamientos, pasarlos de negativo a positivo. Ama, agradece, medita, respira conscientemente. Sobre todo, vigila tus buenos hábitos y no dejes que la tendencia negativa durante toda la semana te lleve a un caos interno. Mejores días, seis y siete, cuando las energías se prestan ligeras y suavecitas. Aprovechalos mucho. Leo, ahora mismo los días se prestan para la acción. Vas a dar un salto y saldrás de la zona de parálisis, de estar aletargado, a despertar de una vez por todas a la vida. Ten cuidado con sobrecargarte en el día a día y de no estar descansando adecuadamente al llegar la noche. Hay tiempo para todo. No te desveles. Apaga las luces en cuanto ya empieza a atardecer. Este día nueve la luna llena en tu territorio te aportará glamour, sobre todo a los nacidos entre el 5 y el 15 de agosto. Tendrán un subidón de fama, popularidad, renombre. Su liderazgo se verá afectado para bien. Serán al menos seis meses que no deberían desaprovechar para nada. Tus ideas más hermosas, tus sueños serán una constante y te motivarán desde lo profundo a realizar mejoras realmente palpables en tu persona. Mejores días 8 y 9 para disfrutar toda la atención que la gente te brinda, esa gente bonita que te rodea. Virgo, parece que andas cargando un mundo muy pesado en tu espalda. Esta semana vas a querer renunciar o bajarle un poquito a tu intensidad. Te darás cuenta de que necesitas un tiempo fuera, sobre todo para recuperar energía y recuperar tus fuerzas. En tu vida emocional, estas energías, esta semana te llevarán a discutir, a debatir y exponer tus puntos de vista y de forma un tanto radical. Empezarás a evaluar si debes soltar, dejar ir, en lugar de afianzarte o desesperarte y aferrarte a una situación emocional tensa. Mejores días 10 y 11 cuando la luna pasa por tu signo. Obviamente al estar en tu elemento te aporta energías muy glamurosas. Libras, seguirás disfrutando de tu tranquilidad, aunque a muchos les parece que estás renunciando a ciertas posibilidades. Vivirás una etapa de ascetismo muy necesario para encontrar tu verdad, tu camino, tu bienestar, tu tranquilidad. En tus relaciones más cercanas podrías tener ciertas tentaciones a pensar de una forma distinta por parte de primos, tíos, hermanos. Sigue tu intuición que es momento de no ceder ante la opinión de nadie, pero de escuchar tu propia voz. En lo económico y tus finanzas ya nada te puede deslumbrar, así que tus prioridades serán más equilibradas. Le apostarás más bien a lo que significa seguridad y balance. Mejores días 12 y 13 cuando la luna en tu casa de lo personal te ayudará a ver las cosas con la justa medida apropiada. Podrías sentirte hiperactivo, así que medita, relájate. Escorpio, no todo lo que brilla es solo hay que leer las letras chiquitas, pensar en todo. Si necesitas consultoría, búscala antes de creer que la luna es de queso o que te darán miel sobre hojuelas. Son días de ser perspicaz al máximo, pensar muy fuera de la caja. En tu hogar quieres más bendiciones, más armonía, más expansión y consideras cómo complementar lo que ya tienes. Esta semana además la luna ilumina con intensidad tu sector de la carrera y la profesión. Aquellos maestros que de alguna forma dejaron huella en tu vida, así como tu motivación personal. Es momento de buscar esa excelencia, espero que aproveches la energía para obtener mérito, reconocimiento. Mejores días 6 y 7, tendrás buenas ideas de esas que luego pueden ser una exitosa patente. Sagitario, una semana fructífera, momento de pactar, estrechar lazos. Espero que no tengas dudas concernientes a todos estos temas. Ojalá que estés muy seguro y muy segura de lo que puedes lograr, compromiso al 100%. En cuestión de dinero y todo lo concerniente a tus finanzas y economía, aún no se ve claro el panorama, pero habrá que tener fe, confiar que las cosas se resolverán poco a poco en tiempo y forma más adelante. En cuanto a tu mal carácter, ahí es donde andarás temperamental. Duerme bien, piensa positivo, come sanamente, mantén un espíritu de autoconfianza y paciencia. Mejores días, el 8 y el 9, ya que toda la energía lunar en el elemento fuego augura que puedas ser productivo, eficaz, despierto, dinámico durante toda la semana. Capricornio, creativo y espontáneo, te veremos y te sentirás muy bien con esta luna en esta semana. Serán días de mucha energía en tu sector profesional y de trabajo. Es el momento de empoderamiento, de brillar al máximo en todo lo que te has comprometido. Quizá tendrás muchos compromisos sociales que atender y también esto te hará sentir feliz en justa medida. Además, las penas con pan son buenas, aunque aún tienes asuntos que sanar de tu pasado. Sabes que mientras hay dinero y planes de negocios y la maquinita sigue caminando, vale mucho la pena seguir para ti. Esta semana puede ser que te tomen en consideración por tu gran capacidad de liderazgo y profesionalismo en tu trabajo. Algo nuevo, un área nueva, un ascenso, un proyecto al que se te va a invitar, considéralo porque son oportunidades que de una vez que se presentan no pueden regresar así de fácil. Así que se ve como un ascenso importante, aunque no es totalmente inmediato, pinta bastante bien, haz un esfuerzo. Mejores días en la semana para ti, 10 y 11, cuando la luna te aporte luz en tu elemento, ilumine tu casa de lo laboral y la salud. Acuario, vas adquiriendo altura, poco a poco muchos asuntos empiezan un ascenso, sin embargo hay una sensación de tristeza que esta semana se podrá hacer sentir aletargado. Vas a tener que dejar de reprimir todo lo que sientes y abrirte a esas emociones desde el punto de vista terapéutico. No siempre puedes estar eufórico y alegre. En temas de amor romántico es donde debes disminuir tus expectativas. No demandes amor de una manera agresiva, mejor agradece, aprecia, abre tus ojos para que veas desde otra perspectiva lo que sí tienes y lo que sí te dan. Mejor día, el miércoles 12, cuando la luna pase por tu elemento de aire, estarás totalmente a tus anchas. Pisces, glamuroso y magnético. Tendrás una semana importante para causar una excelente impresión en los demás. Podría ser que te sientas hasta muy arrogante estos días. Ten cuidado que una cosa es tener una autoestima muy elevada y otra estar insoportable. Por otro lado, recibes ayuda de una mujer, alguien que se ve muy capacitada para poder ayudarte a lograr tus metas o ascender. Será pieza clave justo a finales de la semana. Todo está en tu actitud. Tú que eres muy servicial y noble, saca a relucir estos colores, estas cualidades, para que te abran la puerta, te empoderes y llegues a ese siguiente nivel. Mejores días 6 y 7 para que los vivas con toda la intensidad posible. Les deseo que sea una semana esclarecedora para los signos de tierra, vital para los signos de fuego, delicada y suave para los signos de aire y mágica, pero muy sanadora para los signos de agua. Les recuerdo que visiten www.angelmetropolitano.com.mx Yo soy Lina Bullman. No dejen de leer mi columna los domingos que escribo con mucho amor para todos ustedes. Que los ángeles los acompañen. Namasté, bendiciones.